La alcaldía local San Cristóbal adelantó un operativo en el sector conocido como Gaviotas en la zona de reserva forestal del Bosque Oriental de Bogotá. Allí algunas personas estaban practicando motocross y afectando la flora del lugar. Un grupo de jóvenes que practican motocross ingresaron a la zona de reserva forestal de San Cristóbal aplastando con sus llantas la flora local como el frailejón y generando un daño irreparable. La alcaldía llegó al lugar para evitar dicha práctica y disminuir la afectación ambiental. Nos dimos a la tarea de identificar exactamente qué días y en qué momento se venían adelantando estas actividades. Situación que pudimos evidenciar y corroborar de manera precisa el pasado domingo cuando pudimos interceptar e impedir el acceso directo a nuestra zona de reserva por un grupo de moteros que pretendían adelantar actividades de motocross en nuestros cerros orientales. Realizamos actividades de IBC en control de ocupaciones ilegales. No solamente estamos verificando el tema ambiental, sino el tema de que no nos hagan terraceos de manera regular, que no nos adelanten construcciones de manera irregular. La zona hace parte del ecosistema del páramo de la capital y es protegida por la Ley Nacional 1930 de 2018. La alcaldía aclaró que otro tipo de actividades como acampadas, partidos de fútbol u otras prácticas que afecten el ecosistema también están prohibidas. Es importante mencionar que el acceso a nuestros cerros orientales sí está permitido de manera controlada, con actividades que no generen alto impacto. Estamos hablando de caminatas ecológicas, senderismo y otro tipo de actividad que no ponga en peligro la integridad de nuestra biodiversidad local. Los permisos para transitar por las zonas de reserva forestal de Bogotá son otorgados por la Corporación Autónoma Regional CAR. Se recomienda a la ciudadanía cuidar los parques y usarlos de acuerdo a lo establecido en la ley.